Hola a todos, bienvenidos un día más a Aula Ginecología Students. Hoy vamos a corregir las preguntas de mí relacionadas con la primera mitad del embarazo, que no me he preguntado mucho, pero bueno, es una parte importante de lo que más se han preguntado desde el cribado de anomalías genéticas, seguido de la diabetes obstacional y por último del sangrado del primer trimestre. Bien, nos preguntan en primer lugar por una gestante de 41 años y que está embarazada de 13 más 2 semanas y que en la ecografía del primer trimestre, esta que llamamos ecografía de la semana 12, encontramos un riesgo de trisonía del 21, es decir, de síndrome de Down, de 1 entre 30. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Bueno, pues tranquilizar a la paciente va a ser casi imposible, así que la 3 y la 4 las descartamos. Adelantar la ecografía no va a servir de nada, lo que tendríamos que hacer es, si la paciente quiere, realizar una prueba invasiva. Bien, nos preguntan ahora por una primigesta de 26 semanas de la estación que se ha hecho a uno Sullivan y le sale patológico. Lo que hay que tener claro es que la prueba de Sullivan es una prueba de cribado, no es una prueba confirmatoria. La prueba confirmatoria de diabetes gestacional será la sobrecarga oral de glucosa, que se hace con 100 gramos de glucosa y se hace una medición seriada de la glucosa. Por lo tanto, respuesta 4, correcta. Debe solicitarse una confirmación diagnóstica de diabetes gestacional mediante una sobrecarga oral de glucosa. Bien, sobre el estudio prenatal de aneoploidías, ¿cuál es la afirmación correcta? Bueno, es falso que la gonadotropina coriónica, la beta-HTG, se encuentra disminuida en la trisomía del 21, en el síndrome de Down. Se encuentra aumentada. Lo que está disminuida es la PAPA. También es falso que se haga en población de riesgo. En general se hace en todas las pacientes que lo desean. También es falso que tengamos que buscar en ecografía que el embrión esté en hiperflexión. De hecho, tenemos que buscar una posición neutra, que no esté ni hiperflexionado ni hiperextendido. En posición neutra para medir el pliega nucal. Lo que es cierto es que será directamente una combinación de datos analíticos, la beta y la PAPA, y ecográficos, la medición del pliega nucal. Bien, nos preguntan ahora sobre el cribado otra vez diabetes gestacional. Una paciente de 31 años que no tiene antecedentes de interés, ¿cuándo tenemos que hacer el cribado de diabetes gestacional? Pues lo tendremos que hacer entre la semana 24 y la 28 en los Sullivan. En caso de que presentase factores de riesgo de diabetes, como ser mayor de 35 años, obesidad... Bueno, en caso de presentar algún factor de riesgo de diabetes, tendremos que hacerlo también en el primer trimestre. En el primero y en el tercero, entre la semana 24 y 28. Pero si no hay factores de riesgo, se suele hacer eso entre la semana 24 y la 28 de gestación. Bien, y por último, nos hablan de una paciente de 26 años embarazada de 7 semanas con escasas pérdidas hematizas vaginales. ¿Qué es lo primero que tendremos que hacer? Pues bueno, lo primero que tenemos que hacer es ver qué pasa, lógicamente, con ese embarazo. ¿Y cómo lo hacemos? Pues mediante una ecografía trasvaginal. Haremos una ecografía trasvaginal para ver si el embarazo es viable, si está dentro del útero para descartar el embarazo ectópico o si se ha producido un aborto, como ya hemos explicado en el tema de aborto precoz o desangrado del primer trimestre. Así que lo primero que tenemos que hacer una mujer que viene sangrando en el primer trimestre del embarazo será una ecografía trasvaginal. Muy bien, esto ha sido todo. Muchísimas gracias y nos vemos en los próximos vídeos de corrección del MIR de Aula Ginecología Students. Hasta la próxima. Aula Ginecología Students es la herramienta que nos hubiera gustado tener cuando éramos estudiantes. Para aprovechar al máximo Aula Ginecología Students te recomendamos adquirir el manual. Encuentra el enlace en la descripción. Aula Ginecología Students no busca simplemente ayudarte a aprobar racaneando un 5 en el examen. Aula Ginecología Students está pensado para que aspires a triunfar, a que la saques del estadio. Nuestro objetivo además es que desarrolles un conocimiento profundo que perdure a lo largo del tiempo y que así te sea útil para el MIR en el futuro. Para estudiar un nuevo capítulo en Aula Ginecología Students sigue estos pasos. 1. Dedica 5 minutos a ojear el capítulo, lee los títulos y observa los gráficos. 2. Este paso es crucial, ya que te preparará para lo que vas a enfrentar. 2. Escanea el código QR para ver el vídeo correspondiente en tu móvil. O mejor aún, reproduce el vídeo en tu ordenador visitando www.aulaginecología.com y accediendo a la sección Students. 3. Mientras ves el vídeo, subraya en el manual y toma notas. La explicación en el vídeo será muy similar a lo que encuentras en el manual, así que no necesitarás tomar apuntes. 4. Al final de cada capítulo encontrarás preguntas MIR desde el año 2010. Te animamos a intentar responderlas y luego ver el vídeo de corrección para comprender y aprender de tus errores. 5. Después de estudiar todos los capítulos, haz el examen de 60 preguntas que encontrarás al final del libro. Esto te ayudará a fijar conceptos y a afrontar la segunda vuelta de una forma más eficientes. ¡No lo dejes! Para correr una maratón se entrena corriendo. Para hacer un examen se debe entrenar haciendo exámenes. También recomendamos ver el vídeo de corrección. 6. Es más efectivo dar dos lecturas generales al manual que una en profundidad. Esto te ayudará a obtener una perspectiva más amplia de la materia. 7. Siempre sugerimos estudiar a fondo y dar tantas vueltas al material como sea posible. Sin embargo, tres lecturas suelen ser suficientes para obtener una calificación sobresaliente en cualquier examen. En las segundas y terceras lecturas puedes acelerar la velocidad del vídeo para optimizar el tiempo. Hemos puesto todo nuestro empeño y cariño en hacer de Aula Ginecología Students una herramienta excepcional para estudiantes sobresalientes. Esperamos que la disfrutes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!